quedaron con nosotros porque de verdad hay mucha información y por supuesto que con especialistas como el doctor Flores que de verdad me llama la atención ya poco a poco irán conociendo su currículum porque bueno tiene especialidad creo que en Bélgica ¿No? Por ahí. Sí, en Charlo de Bélgica hizo una especialidad de antiedad y son precisamente el reemplazo hormonal, la neutroacéutica, el deporte, el ejercicio, que no es lo mismo que botox y antiarrugas, eso es otra cosa, ¿Eh? Eso es más superficial. Eso es eso es estética, no estamos hablando de un efecto antiedad, es decir, ¿Cómo vivir más con calidad de vida? No, no vivir más y estar en una silla de ruedas, no, no, vivir bien, con calidad de vida, con independientes, pensantes, activos. Autónomos. Autónomos, con una autonomía pues de. Autosuficiente. Claro, tienes noventa, ochenta años, pero eres autosuficiente, no tendrás ciento diez años y una silla de ruedas, eso no, la antivejez es precisamente que la persona tenga una calidad de vida y y sea una persona autónoma. Claro. Usted me decía que hay allá en en Europa gente que vive ¿Cuántos años? Ah, bueno, hay unas partes, por ejemplo, en 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 el Japón. En el Japón. Viven ciento veinte años, ¿No? Y una otra parte de de mitarrano es cerca de Italia también, hay gente que vive más de de esa edad, cien cincuenta años, se documenta, ¿No? Imagínate. ¿No? Entonces, la alimentación es una parte muy importante, la alimentación es es el cincuenta por ciento, vamos a llamarlo así, de la calidad de cómo vamos a envejecer. Claro, y aquí yo les puedo decir, y siempre lo hemos comentado, muchas veces ya los recursos que tenemos para alimentarnos no cubren todos los requerimientos que que nos piden ahí en esa lista famosa de consumo diario de X y Y productos, pero la buena noticia es que Metagenic sí piensa en eso y se ha desarrollado muchos productos y ahora en el corte comercial estamos platicando de algunos que nos sirven con lo que estaba diciendo el doctor. Exactamente, eso que él decía que es importante estos aminoácidos que vienen de las proteínas, ¿No doctor? Así es. Se llama triptofano, el tripto plus, es un aminoácido que te ayuda a producir hormona de crecimiento, hace que tú empieces a generar tu cuerpo, la la haga, la produzca, que ya ve que dice que ya se empieza a acabar, ¿No? Que ya no la producimos. Ajá. A los diecinueve. Pues no, a los veintiuno, ¿Verdad? La melatonina a los diecinueve y veinticinco, la hormona de crecimiento. Estoy cerca. Eso que explicas tú se llaman secretagogos, los secretagogos son productores o estimuladores de hormona de crecimiento. No es propiamente una hormona. Estos aminoácidos estimulan que nuestro sistema produzca hormona de crecimiento. Ah, pues. Eso sería interesante porque ya estás haciéndole al cuerpo, trabaja, trabaja, o sea, haz algo, ¿No? Claro. Pero algo que me beneficie, le estás diciendo, a través de la, de los suplementos, que es obviamente los aminoácidos. Los aminoácidos. La arginina, la carmitina. Triptofano, nosotros tenemos el triptofano, que es nuestro máximo, el máximo, que este ayuda a que produzcas esa melatonina, también quema grasa, porque entre más músculo, menos grasa, duermes bien, entonces. Mira, ¿Y qué parte de interés le toca? Porque entre menos grasa tenga la persona, obviamente van a tener menos toxinas. La grasa se considera como un reservorio de toxinas, o sea, que mientras más grasa tenga una persona, más toxinas tiene. Entonces, cuando uno maneja aminoácidos que van a quitar esa grasa y estimular el músculo, es decir, la masa, la masa magra, pues obviamente vamos a dar una calidad de vida. Claro. Oye, ¿Y el triptofano también te sirve para dormir? Sí, porque te ayuda a producir también melatonina el triptofano. Entonces, la melatonina ayuda, ¿No? A que te, te duermas con si les el sueño. Bueno, incluso durante el sueño, la melatonina es un buen factor para dormir adecuadamente, y cuando uno duerme adecuadamente, recobra la función de los demás órganos que han estado apagados, pues las vuelves a estimular. Y la hormona de crecimiento en la noche también se produce por sí sola, y si es estimulada en la noche, obviamente va a producir una mejor, eh, niveles en séricos, a nivel sanguíneo, y va a tener, y la célula va a tener una mejor producción. Y esta hormona de crecimiento no basta con inyectarla, yo insisto que tiene que tener una valoración médica. Cuando la, la hormona de crecimiento la inyectan, tiene que pasar una vía que es la de vener hepático, de ahí se transforma en un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento tiene, después ya pasa la célula, para ser transformada a nivel de, a intracelular, ¿sí? Para ya tener una función, obviamente, en mitocondrias y organelos, ¿no? Tener una función adecuada. Pero, si nada más implanta, si nada más inyecta la hormona de crecimiento, y no hemos valorado que el hígado esté adecuadamente, que nuestras funciones están adecuadas, pues igual estamos haciendo, tirando el dinero a la basura, ¿no? Claro. Tiene que tener una evaluación para que lo que usamos sea adecuado. Pero si usamos uno, un aminoácido como los que tú tienes, pues bueno, pues eso no nos va a arriesgar nuestra economía, sino, y si no, sino además va a reforzar nuestro sistema endocrino. Claro. Y va a quitar la grasa, mejora el músculo, obviamente da una calidad de vida a un paciente, ¿no? No, y se acuerda, doctor, pues ahorita nosotros vemos primero qué tal está su sangre, y si tienen problemas de hígado, ahí se ven, en el hemavium. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Desintoxicamos el hígado. Sí. Y luego ya mandamos todos los aminoácidos, entonces, no hay pierde. Sí, aquí lo importante, sí, reconociendo como la parte importante de cada órgano. El hígado es la parte más importante del cuerpo, si lo queremos hablar de un aspecto funcional, porque es la fábrica. El hígado es donde entra, es una parte administrativa, de producción, de desecho, es una fábrica. De tal manera que hay un producto y él dice, ¿me sirve o no me sirve? ¿Lo ocupo o no lo ocupo? ¿Lo asimilo o no lo asimilo? ¿Lo sintetizo o no lo sintetizo? El hígado es como la fábrica, pero es una fábrica que tiene que estar perfecta. Si a una fábrica le falla la parte administrativa, que es un transmisor o de una sustancia que no está produciendo, el medicamento o la sustancia de lo que ustedes tengan, no la va a sintetizar, la va a tener ahí atorada, porque no es necesario hablar de lo que tomamos, sino lo que producimos en sí. Si nosotros tenemos un hígado alterado, aunque produzcamos una hormona adecuada, pero si el hígado está fallando, no la va a sintetizar a manera de que el cuerpo la pueda utilizar, porque no está siendo funcional. Por ejemplo, si tienes un colesterol alterado, tu hígado no produce cuerpos cetónicos para que después se formen la testosterona o la testosterona o la parasterona o varias hormonas, pues no quiero confundir al público, sino que ahí se generan hormonas. El colesterol es un buen formador de hormonas, de ahí funcionamos todos. Si con colesterol partimos muchas hormonas, pero si una parte de esa síntesis que se va generando de un paso a otro para generar la testosterona, el estrógeno, la testosterona, está alterado, aunque tus niveles séricos sean normales, pero dices, bueno, ¿y por qué tengo problema de disfunción? ¿O por qué tengo problema de obesidad? ¿O por qué tengo? Porque alguna síntesis está disfuncional, alguna parte de esa síntesis está funcionando. A lo mejor en el nivel sanguíneo todas las hormonas están adecuadas, pero puede ser que otra esté alterada. Sí, fíjate, entonces nosotros tenemos para el hígado, fíjate que tenemos algo que se llama lipogen, que tiene alcachofa, y tiene una serie, mandarina, y tiene una serie de sustancias que pues te ayudan a desintoxicar tu hígado, y que te limpian tu hígado, o hacen que eso que tú hablas, ¿no? Sí. Que se comunique y que no falle una parte porque de qué no sirve, ¿no? Si no se comunica adecuadamente. Rox, detox clear también es para el hígado. También detox. El detox clear, por supuesto, que se ayuda a todos, es más, fíjate que lo utilizan mucho para los niños autistas en Estados Unidos. Hay un doctor Rakowski que habla de que los niños autistas, fíjate que está habiendo como una pandemia, porque la mayoría se ha nutrido muy mal y hay mucha contaminación, o comen mucha comida chatarra, ya ves todo lo que hay de trans, ¿no? Que grasas y trans y cosas terribles. Entonces los niños ya por generaciones empiezan a tener alteraciones. Y fíjate que el detox ha ayudado mucho porque tiene exactamente lo que necesita para desintoxicar metales pesados además, ¿no? Entonces a mí me parece sensacional, pero ya en Metagenics nos han estado de repente, hemos estado platicando, bueno, este lipogen que es el detox de los pobres, ¿no? O sea, de plano, si no puedes porque el detox es caro. Bueno, Rox, es un decir, o sea, es. Bueno, yo creo que es un decir. No es muy accesible, pero para el beneficio que te genera, la verdad es que. La verdad que sí. Lo divides, ¿cuánto tiempo te dura? Un mes. Un mes. Estás hablando de treinta pesos diarios aproximadamente. Así es, así es. Para desintoxicar el hígado y permitir lo que decía usted, que todo lo que va a entrar a nuestra, a nuestro cuerpo benéfico, se absorba de manera correcta. Entonces yo creo que ahí le estamos quitando lo caro, ¿verdad? Sí. Muchas veces utilizamos detox y lipogen. Mi marido cuando estaba tomando eso, empezó a quemar grasa, impresionante, ¿no? Y ahí la lleva, ahí la lleva, está cada vez haciendo lo mejor, porque pues este, a veces ya sabes que los señores toman su cervecita y no sé qué, y con todo y eso, pues, ha ido ayudando a su. Sí, yo creo que lo primero que tendríamos que iniciar hablando del terreno biológico. Claro, tenemos un problema a lo mejor de memoria, un problema de hormonas, un problema de diabetes, de hipertensión, pero hay que pensar precisamente otra vez en la fábrica, y lo primero es el hígado. El hígado, si lo purificas y lo limpias, que es la parte que se llama detoxificación, que ya no puede llamarse una desintoxicación, porque no puede estar tóxico, o sea, está detoxificando, quiere decir como purificando, limpiándose. Entonces, quitas los cuerpos cetónicos, quitas la cantidad de grasas, pues tu hígado está más limpio, y al limpiarse, pues cualquier sustancia que lo vayas a agregar, pues va a tener una mejor función. ¿Y qué es eso de cuerpos cetónicos? Ah, bueno, son sustancias que se forman a partir del colesterol para formar hormonas. Ah, o sea, el hígado forma hormonas. Claro, el colesterol forma hormonas. El colesterol forma hormonas. Pero claro, no, no, quiero decir que el que tenga 500 unidades de colesterol en la sangre tenga más hormonas, ¿no? No, no, no. Puede ser que esté al borde de un infarto, ¿no? Pero claro, también hay personas que pueden tener 200 de colesterol y estén al borde del infarto porque su colesterol que tengan elevado sea el malo, pero puede ser que alguien tenga 300 de colesterol y el que tengan elevado sea el bueno. Entonces, hay muchas pruebas que ya les toca valorar al médico, ¿no? Por supuesto. Es decir, que tenga un colesterol elevado o está bajo, pero a expensas de qué. Ok. Aquí doctor, esto es importante y eso me encanta siempre que viene Rox a hacer esa mención que los productos de Metagenics específicamente son recetados por médicos, por especialistas en el área de la salud. No es el producto que tú llegas y y compras en el súper o en la tiendita de la esquina o en la tienda naturista, no. Tienen un detrás, tienen un control médico, yo creo que eso es bien importante para que empecemos por cuidar nuestra salud de manera adecuada. Yo los invito a que vamos a una pausa comercial y regresamos. No le traigo.